Cuando canta la chicharra Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano Recuerdo que me dijiste muchachoso está ese gallo Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano Recuerdo que me dijiste muchachoso está ese gallo Ay que te parece morena, esta tona aquí está buena Ay que te parece morena, esta tona aquí está buena Que sigue el vacilo con este parrando 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 Que sigue el vacilo con este parrando